¿Quién es obvio? Ya lo creo, que se llama Timoteo. Rompo una bolera, mi mamá me pega, pero yo la pego a ella. Subo el rato piso, me pongo a tocar listos, me piso el pelo. Hago lo que quiero, que juegas a tiempo, un, dos, tres, cuatro, cinco. En el encargo, que se llama Timoteo, que se llama Timoteo.